¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar les recuerdo tener instalado en sus dispositivos móviles la renovada aplicación de OneFootball para que no se pierdan de la mejor información del verde, también para que estén al tanto de los partidos en vivo estadísticamente que se transmiten por esta aplicación, de igual forma sobre el mercado de fichajes a nivel mundial y también sobre las últimas noticias. Si se la quieren instalar pueden hacerlo con el enlace que está fijado en el primer comentario y en la descripción de este video. Y bueno, verdolagas, comenzamos informándoles que la institución antioqueña se sigue preparando previo al partido de este fin de semana ante el Deportivo Cali en el Estadio Atanasio Girardot. Previamente, Atlético Nacional en el día de hoy en sus redes sociales publicó la boletería que se tendrá para este compromiso. Como en el partido ante el Tolima, se tendrán a disposición 6.000 entradas para los abonados del primer semestre del 2020. Las entradas serán vendidas virtualmente y el aficionado tendrá solo derecho a una boleta por partido. Los precios de dichas boletas oscilan entre 36.000 a más barata y la más cara tiene un valor de 145.000 pesos. Destacar que dicho compromiso ante la escuadra azucarera será en el estadio Atanasio Girardot a las 5.30 de la tarde, con transmisión de Wines por más, pero también lo estaremos transmitiendo aquí en nuestro canal de YouTube. Momentáneamente, el equipo paisa sigue con el problema de su no inscripción de nuevos refuerzos para la segunda temporada. En el día de ayer, la Di Mayor le dejó claro al elenco antioqueño que debe cancelar su deuda para que sus nuevas contrataciones puedan disputar lo que queda de la Liga Betplay. Atlético Nacional sigue con una posición negativa en torno a esto, reafirmando en distintas ocasiones que no pagarán ni un solo peso al Cortuloa. En relación a esa información, en el día de hoy se conoció por parte de varios periodistas y medios allegados al Atlético Nacional que la institución le envió una nueva carta al TAS para pedirle medidas cautelares y que este acepte la inscripción de sus nuevas contrataciones. El periodista Gustavo López, en su cuenta de Twitter, informó que el presidente del TAS tiene la posibilidad de otorgarle estas medidas al Atlético Nacional. Lo que se espera es que para el día de mañana, en las horas de la tarde-noche, el TAS responda y notifique al Atlético Nacional en torno a la inscripción de sus nuevos jugadores. También se logró conocer que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se contactó con la Federación Colombiana de Fútbol y la Di Mayor para conocer más detalles sobre el caso que actualmente tiene en pleito Atlético Nacional y Cortuloa. Hay que destacar que la presidencia del Verde tiene como posibilidad ir a la FIFA y que esta sea la que defina toda esta situación. Esta acción no es del gusto de la Di Mayor y por ende le dan la espalda al Atlético Nacional en todos estos procesos. Por ahora, solo queda esperar qué sucede antes del 6 de agosto, donde se cierra el periodo de inscripción de los nuevos refuerzos. Y ya para finalizar, Harlan Barrera y Jason Pérez estuvieron en diálogos con la prensa. También se refirieron sobre esta situación que atraviesa el Atlético Nacional. Escuchémoslos. Harlan, ¿cómo acompañan ustedes a los jugadores que en este momento están en el limbo, que no saben si van a poder jugar? ¿Cuál es el acompañamiento que se hace a ellos para animarlos, para que tengan vivo ese espíritu de competencia? Más que uno, como tú dices, esto se llama compañerismo. Obviamente el estar adentro, compartiendo con muchos, es estar obviamente entrenando con ellos, exigiéndonos, nosotros a ellos también, o a lo que tú te refieras. Esto es una competencia sana, que es muy competitiva, que se va a ir mostrando partido a partido, entreno a entreno. Entonces, más que todo es ese compromiso que ya nosotros asumimos con nosotros mismos, con la hinchada, con nuestras familias y eso hay que demostrarlo en el campo. A nosotros nos ha golpeado mucho esta situación. Sabemos y nos ponemos como en los zapatos de cada compañero. Sabemos que si fuéramos nosotros que estuviéramos vivenciando esta vicisitud, nos estaría dando muy duro. Es el acompañamiento, es que se brinde ese espacio de que nuestros compañeros puedan ser inscritos. Hacemos de pronto ese llamado y esperemos que con el favor y la voluntad de Dios, este tema se resuelva porque lógicamente también nos estamos viendo muy afectados nosotros. Y bueno, hinchas del Verde, ¿ustedes qué sensaciones tienen sobre esta información? ¿Creen que Atlético Nacional finalmente puede inscribir sus nuevas contrataciones antes del 6 de agosto? Recuerden comentar. De igual forma, los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros. ¡Gracias!